Lelelele 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 Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Entra por mi ventana Entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en las noches Eres ritmo en mi vida Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres ritmo en mi día Le, 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 le